Ojo, avanza una nueva ley en México. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que busca reducir las muertes viales. En nuestro país, por si no sabías, cada 24 horas pierden la vida en promedio 40 personas a causa de accidentes de tránsito. Esta iniciativa ha estado muy presente en las redes sociales y entre los colectivos ciclistas y de movilidad. ¿Pero de qué trata? Como tema principal, esta nueva ley establece una jerarquía de movilidad dando la máxima prioridad de paso a los peatones seguido de las personas ciclistas y usuarios de vehículos no motorizados. En tercer lugar, se da preferencia a los usuarios del servicio de transporte público, después a prestadores de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías y finalmente están los conductores de vehículos particulares. Por otro lado, la nueva norma también establece medidas como realizar pruebas de alcoholemia de manera permanente, uso de cinturón de seguridad obligatorio para todos los pasajeros de un vehículo y la prohibición de hablar por teléfono o leer o enviar mensajes de texto. ¿Tú crees que esta nueva norma ayuda a disminuir la cifra de muertes por accidentes de tránsito?